Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todo el mundo. Bien, en este videotutorial en primer lugar me gustaría agradecer a todas las personas que os habéis suscrito a mi canal de YouTube y también agradeceros todos esos comentarios tan útiles, tan favorables que habéis aportado a algunos de los vídeos. En relación con ello surge este tutorial, este vídeo, porque he visto una serie de comentarios sobre temas de interés, preguntas que habéis formulado que pueden servir para otras personas que vean algunos de los vídeos del canal y en particular esos vídeos o esos comentarios giraban en torno a Moodle Cloud y también en torno a Openboard. ¿De acuerdo? Entonces he titulado este vídeo, pues preguntas y respuestas acerca de Moodle Cloud y Openboard. Así que sin más, vamos a comenzar. La primera de las preguntas que vamos a comentar es ¿cómo puedo borrar mi cuenta en Moodle Cloud? Bueno, para ello vamos a abrir el navegador y vamos a entrar en el sitio web de Moodle Cloud. Nos logueamos con nuestro usuario que está referido al sitio de Moodle, en este caso mi sitio personal y mi contraseña. Bueno, accedemos con nuestros datos y para la pregunta decía ¿cómo eliminar nuestro sitio? ¿verdad? Pues hacemos clic aquí en Tools ¿vale? Y bajamos hasta este lugar, este botón donde dice Reboot my Moodle Cloud Site, ¿vale? Entonces si hacemos clic aquí, pues ya nos eliminará nuestro sitio de Moodle Cloud, ¿vale? De esta forma tan sencilla pues podemos eliminar nuestra cuenta. Bien, vamos a volver de nuevo a las preguntas. La siguiente pregunta es ¿se puede crear una cuenta de administrador si soy un nuevo de A? Bueno, si soy un nuevo de A, lo cierto es que no se puede. Para ello vamos a abrir nuevamente el navegador y aquí en la pestaña para crear una cuenta vemos aquí Sign Up tenemos que dar nuestra conformidad sobre una serie de aspectos y fijaos aquí en este botón que dice yo confirmo que tengo 18 años o mayor. Entonces tendremos que marcarlo, es obligatorio, ¿ves? Tengo que marcarlo para poder continuar. Por lo tanto, sí necesitamos ser mayores de edad para crear nuestra cuenta. Bueno, vamos a ver otra preguntita. ¿Cómo haría si tengo 10 aulas de 30 estudiantes? Cada uno podrá hacerlo de forma gratuita. Bueno, pues vamos a ver nuevamente el navegador. Y comentaros que bueno, que el sitio de la versión gratis, vamos a ir por ejemplo a echar un vistazo a los planes. Ahora mismo hay una opción que es una muestra gratuita que es válida para 45 días que nos permite un máximo de usuarios de 200 y un almacenamiento máximo de 400 MB y sala para videoconferencia de 10 usuarios simultáneos como máximo. Esta oferta es relativamente nueva. Cuando yo me creé mi sitio, pues lo hice con una versión gratuita que me permite un máximo de usuarios de 50 y un almacenamiento máximo de 100 MB de espacio. Por lo tanto, por responder a la pregunta de si se pueden crear aulas de 30 estudiantes, 10 aulas, lo que supondría un total de 300, pues con la versión gratuita, con una única o sola cuenta, no. Habría que utilizar más cuentas o bien descargarnos. Si nuestro centro educativo tiene un sitio web, descargarnos desde Moodle, si queréis os muestro el sitio. Desde la página de Moodle.org, pues podríamos descargar la versión Moodle para el servidor. Aquí está. Descargamos la última edición. Y luego tendríamos que subirlo a nuestro sitio web, al espacio que tenemos contratado en la nube, con el servidor de hosting que tengamos contratado. Moodle, para correr, para ejecutarse, necesitaría tener instalado un gestor de base de datos, como por ejemplo puede ser MySQL. Y también un administrador de lenguaje PHP. Pero comentaros que la mayoría de los proveedores de hosting cuentan con el Gpanel. El Gpanel es un administrador global que tiene una multitud de herramientas y suelen tener MySQL y PHP. Entonces solo tendríamos que subir hasta la nube, hasta nuestro sitio web de la nube, el servidor de Moodle y configurarlo. Una persona con unos mínimos conocimientos técnicos podría hacerlo muy fácilmente. Bien, vamos a ver alguna pregunta más. Aquí nos dicen si puede acceder a la vez en diferentes PC con la cuenta de administrador para que distintos profesores usen la misma cuenta. Pues sí, simultáneamente se puede. Podemos acceder desde dos dispositivos diferentes, incluso un ordenador y un móvil, con la misma cuenta simultáneamente. No habría problema. Bien, otra pregunta respecto a Model Cloud sería si quisiera agregar un texto y un reading y en base a ese texto hacer preguntas múltiples, verdadero o falso, completar hueco, etc. ¿Qué tipo de preguntas o plantillas debería usar? Bien, para esto os remito a uno de mis vídeos del curso de introductorio a Model Cloud que está disponible en este canal donde os explico cómo hacer exámenes y ahí os muestro diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas de verdadero o falso, de alternativas múltiples, de arrastrar y soltar sobre un imagen, etc. Bien, en este caso vamos a ver algunas preguntas sobre Open Board, sobre la aplicación de pizarra digital, de pizarra virtual para utilizar para la enseñanza. Nos preguntan cómo se puede conectar mi alumnado. Bueno, pues el alumnado directamente no se puede conectar. Nosotros, si yo tengo instalado el programa en mi PC, en mi ordenador, pues yo puedo gestionarla. ¿Cómo puedo mostrarle las funciones que yo voy realizando y las operaciones que voy llevando a cabo desde mi pizarra digital? Pues la podemos integrar con una herramienta que nos permita streaming, que nos permite transmitir en directo. En ese sentido, se puede utilizar OBS Studio, que es un software para este film, para grabar y para retransmisiones en vídeo, y que precisamente en mi canal pues tengo un tutorial de cómo integrar Open Board, la pizarra digital, con OBS Studio. Así que recomiendo que lo veáis. Luego otra pregunta, dice, ¿qué tipo de tablet se recomienda para trabajar con este programa? Bueno, en este sentido, tenemos que aclarar. Vamos al navegador nuevamente. Vamos a ir a la página de Open Board y en descargas, hacemos clic en Download, vemos que está disponible únicamente para PC. En sistemas operativos Mac OS, Windows y Ubuntu. Aunque se puede instalar en todos los sistemas operativos distribuciones de GNU Linux, por ejemplo, con los Flashpack. Pero bueno, no es este el objeto de este vídeo tutorial. Entonces, como conclusión, pues solo se puede instalar en sistemas operativos de PC. No lo tendríamos para tablet. Es cierto, hay que comentar en este sentido que hay muchos autores que coinciden en que los dispositivos como tablets o teléfonos inteligentes son más idóneos para consumir información, pero no tanto para productividad. Para productividad, ya sería más recomendable, pues eso, un ordenador personal. Bien, vamos a continuar con aquí vemos una última pregunta, ¿vale? Que dice ¿se puede instalar en una tableta para usar un lápiz digital? Bueno, con respecto a lo de la tableta, ya he comentado que esa dificultad que tenemos, estaría solo disponible para ordenadores personales, pero sin embargo sí que sí que es posible alguien ha comentado al respecto en el canal que lo ha probado con lápiz digital y funciona. Yo personalmente no lo he hecho, pero si queréis os puedo mostrar que usando OpenBall vamos a abrir, estoy abriéndola para que podáis verlo si me deja. ¿Vale? Aquí tenemos la interfaz de la pizarra, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, tengo instalado porque tengo un yo uso un sistema operativo GeneoLinux que viene con un entorno de escritorio que se llama KDE que tiene una aplicación que es KDE Connect que permite manejar el ordenador desde el teléfono móvil. ¿Vale? Entonces, en ese sentido yo sí puedo interactuar desde el teléfono desde el teléfono móvil ¿Vale? Sí puedo interactuar para manejar a distancia mi pantalla mi pizarra digital la pizarra digital del ordenador. ¿Vale? Os lo voy a mostrar yo tengo aquí ¿Vale? A ver si se ve bien. Entonces, fijaos si consigo mostrarlo correctamente. A ver si me deja. Vale. Un segundo porque voy a intentar probar de nuevo. ¿Veis? Voy mostrando. ¿Veis como el cursor se desplaza? Ahora la inversa. ¿Vale? Entonces, lo estoy manejando desde el móvil. ¿De acuerdo? Entonces, sí que sí que bueno, se podría se podría con algún periférico es muy probablemente se puede trabajar con la pantalla con la pantalla digital. ¿Veis? Con la pantalla con el caso de la pizarra digital de OpenBot. Bueno, pues esto ha sido todo en este en este vídeo. Y bueno, pues espero que os haya gustado este formato de preguntas y respuestas. Así que bueno, pues estaré atento a nuevos comentarios. Espero que os haya gustado y si es así, pues darle a me gusta y quien no lo haya hecho, pues si os interesa, pues suscribiros a mi canal. ¿De acuerdo? Así que bueno, un saludo.